La más reciente encuesta de la firma MIR revela que el 51,6% de creyentes católicos estarían dispuestos a votar por el FSLN, misma que también refleja una victoria para el partido de gobierno frente a una oposición. Willy Narváez con el reporte completo. La pareja gobernante enfrenta con tolerancia los problemas de la nación, opinaron los nicaragüenses de todas partes del país, e incluso eso ha cautivado a la feligresía católica para que el FSLN siga gobernando. Según lo refleja Nicaragua rumbo 2021, quinta ola de la firma encuestadora MIR, detalló su presidente Raúl Obregón. En los católicos el 51,6% de quienes confiesan ser católicos votaron, marcaron FSLN 7,8% votó oposición. De manera que a este tipo de creyentes no les importa que el gobierno le llame curas golpistas, Cairo Amador, analista político, resaltó el respaldo de los católicos al gobierno. Ahí hay que hacer una clara diferencia. Aquí no ha habido ninguna contraposición iglesia y gobierno. Ha habido algunas diferencias con algunos miembros de la iglesia católica. Pero iglesia somos todos, ellos y nosotros. Y cuidado que nosotros somos más que ellos. En esta encuesta el gobierno continúa sumando excelentes calificaciones como percepción del trabajo y la esperanza del progreso con el gobierno sandinista, quien ganaría las elecciones del 7 de noviembre sin ningún problema. La simpatía política partidaria, el FSLN un 41,9% ante la pregunta con qué partido político simpatiza usted, dice FSLN. Estas elecciones tendrían incluso mayor participación que las generales del año 2016. El PLC se establecería como segunda fuerza política en noviembre. Cuando ya se aproximan las elecciones empieza a subir. 14 años lleva el presidente Daniel Ortega gobernando de manera consecutiva a Nicaragua. Y llamó a un gran diálogo nacional, pero después de las elecciones. En teoría, lo indicado sería antes de las elecciones, pero la pregunta es, ¿con quién vas a hablar? Se supone que debe haber un cuerpo coherente, socialmente coherente y estable, y eso no lo he encontrado. ¿Y si se hace después de las elecciones, ¿con quién se va a hablar? Con los que participaron en las elecciones indiscutiblemente. En enero del año 1990, el oficialista diario Barricada publicaba los resultados de esta encuesta, donde proyectaba a Ortega con una aplastante victoria frente a la unidad nacional opositora 1. Aunque al final estos fueron los resultados, pero con una oposición muy fortalecida en comparación a la que pretende destronar este año al presidente Daniel Ortega.